Las distinciones entre prostitución y trata o prostitución y explotación sexual de la mujer en el campo de los hechos son muy borrosas. Vos tenés... hay quienes predican que el ejercicio individual autónomo es la prostitución y eso no puede ser perseguido penalmente, lo cual es cierto, digamos, cuando uno habla de trata habla de castigar a quien explota la prostitución de otro. Pero cuando va al campo concreto de los hechos es muy acotado el círculo o el espacio de este tipo de prostitución, del individual, del autónomo. La mayor parte de las mujeres no son incorporadas de esa manera. Muchas son incorporadas en edades tempranas. Esto de los 11 y los 12 no es excepcional. Hay muchas chiquitas de 12, 13, 14. Es más frecuente que sean los 15, 16. Es decir, menores de edad, cuando no pueden, según nuestra ley, nuestra legislación, no pueden elegir ir a un prostíbulo. O sea, esto es una de las cosas que realmente me hace mucho, me ha hecho mucho pensar en cómo la gente de alguna manera invierte y olvida de que la prostitución es parte del mundo cotidiano para grandes sectores de la población. No solo para los pobres, porque los tipos que van a un prostíbulo es parte de su vida cotidiana y ahí conviven las clases sociales. Yo recuerdo las campañas de los políticos, cada vez que hacían una campaña por elecciones y demás, iban a los prostíbulos con políticos que traían de otras provincias, porque para ellos era un lugar de recreo, de dispersión, y era la manera de desestresarse de la campaña política.